Cedemos la palabra a la delegación de Honduras en voz de la embajadora Scarlett Romero. Adelante, embajador Paco. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos y todas los aquí hoy reunidos. Saludo a la mesa directiva del Consejo Latinoamericano, a su presidencia, a su secretaría permanente, a los compañeros y compañeras, jefes de misión, encargados de negocios, organismos aquí presentes, señoras y señores. Quiero en primer lugar transmitir un fraterno y sincero saludo de parte de nuestro canciller, el señor Eduardo Enrique Reina y por supuesto de parte de nuestra presidenta, la primer mujer presidenta electa en la historia de nuestro país, la compañera Xiomara Castro Sarmiento, que desde que asumió a la máxima magistratura del gobierno de Honduras en enero de este año, no ha hecho otra cosa más que trabajar arduamente por la recuperación económica, política, social de nuestro país, llevando como bandera la refundación nacional guiada a través de cambios torales y estratégicos desde áreas fundamentales como lo son la salud, educación, transformación y recuperación energética y regresarle así lo que al pueblo le ha pertenecido siempre. En este caso, solamente quiero referirme y saludar a los compañeros, a los países que son miembros de esta entidad tan importante para la región, como es el Consejo Latinoamericano y del Caribe, y reafirmamos el compromiso del gobierno de Honduras en la construcción de políticas regionales que sumen esfuerzos en pro de la recuperación económica, que defienda sobre todo las oportunidades y derechos de las grandes mayorías históricamente excluidas. Como embajadora de Honduras en Venezuela, me sumo militantemente a cada esfuerzo que sea necesario de nuestra parte para seguir construyendo juntos y juntas la Latinoamérica que todos y todas soñamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estima embajadora.